Vuelve el pastillero de la semana en el péndulo. El topo loco y feligrés del dios mercado le dijo a los empresarios en el Día de la Industria que vino a achicar el Estado para engordarles los bolsillos a ellos, héroes nacionales, por evadir impuestos y por lavar dinero. Dijo que lo que le molesta a la oposición es que él sea uno de los políticos más relevantes del mundo. Después de Trump, por supuesto. Pero el topo no termina con su atroz delirio, sino que avanza sobre los jubilados vetando el aumento que el Congreso Nacional les dio. A los jubilados, que son la variable de ajuste que le permitió el superávit fiscal en un 27% al gobierno nacional. Pero no solo eso, sino también que manda a la policía a pegarles. Y para que no sigan saliendo a la luz los chanchullos del gobierno, Milley, mediante decreto, decidió limitar el acceso a la información pública, que es un derecho constitucional amparado por tratados internacionales de derechos humanos, que le permite a cualquier ciudadano o ciudadana acceder a los actos de gobierno. Sin este derecho, jamás nos habríamos enterado que Petovelo guardaba 5 toneladas de alimentos sin entregar a los comedores en un país con hambre. Tampoco nos habríamos enterado de los 27 mil millones de pesos que la Agencia Nacional de Discapacidad le pagó a una empresa vinculada a Martín Menem. Y sabríamos, por lo menos, si respondieran a ese pedido de acceso a la información pública, ¿dónde está el oro argentino? Pero mientras se proclama agente de bien, se supo que Milley habría emitido 25 facturas truchas entre el 2014 y el 2015 como economista jefe de la Fundación Acordar. Una fundación que creó en su momento el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos. ¿Para qué? Para acercarle ideas geniales al entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. Las facturas fueron emitidas al hombre de provincia seguro. Sin embargo, en los archivos y biblioratos de esa compañía de seguros no figura ninguna contraprestación a nombre del genial economista Javier Milley, que además tampoco pisó las oficinas en Carlos Pellegrini 71 de la Ciudad de Buenos Aires. Y mientras los casos de corrupción escandalosos y la insensibilidad de esta gente de bien siguen gobernando la Argentina, el gas, la luz, el agua y la nafta vuelven a aumentar.